¿Qué tal amigos? Es el canal de América Cuarta y en esta ocasión les voy a presentar otra de las monedas presidenciales del Ecuador. Recuerden que estas monedas están hechas para un mercado coleccionista y no se las puede encontrar en circulación. En este caso le ha tocado a la moneda de Diego Novoa Yarteta, que fue el séptimo presidente según nuestro querido álbum del Ecuador. Aunque en realidad se le llamaba jefe supremo de Guayaquil, ya que en ese entonces este señor trató de gobernar lo que es un par de presidentes al mismo tiempo dentro del Ecuador. Haciendo que se podría decir la costa y las sierras se enfrentaran en disputas políticas. Algo que podemos destacar de esta moneda, pues como siempre arriba vamos a encontrar el nombre del presidente. Abajo el mandato que fue el séptimo presidente, el periodo que fue desde 1851 hasta 1851. Ese periodo fue muy corto, así que solamente fueron nueve meses de gobierno que tuvo este señor presidente. En la mitad, como siempre, vamos a encontrar una esfinge de lo que es este señor. El canto, como siempre, va a ser liso. Del otro lado, siempre vamos a encontrar lo que es las letras República del Ecuador, rodeadas por un marco muy, pero muy grueso. La denominación de la moneda, que nunca debe faltar, en lo que es una moneda, que serían mil sucres. El año de acuneación, que se pretende que es 2017. En el centro, como siempre, vamos a encontrar lo que es un escudo de armas ecuatoria. El diámetro de esta moneda es de 25 milímetros, su peso es de 7.3 gramos. Su canto es liso, como ya lo vimos, su acuñación es muy baja, solamente 400 ejemplares, ya que, pues, solamente se pretende hacer un homenaje, nada más, a lo que fue el señor, a los señores presidentes ecuatorianos. En su gobierno de este señor hubo muchos problemas, ya que, como ya lo dije, estuvo gobernando al mismo tiempo con otro presidente, dividiendo a la costa y a la sierra en dos regiones, y así provocando discordia entre hermanos del mismo país. Esta historia, bueno, se parece mucho a otra de otros países también. Y, bueno, pues, como siempre, los intereses políticos eran antes, antes primero que el propio pueblo. Este presidente se destacó también por haber ayudado en muchas revoluciones para lo que es liberar al Ecuador de anteriores presidentes que eran corruptos, y a diferentes causas también para la independencia de otros países de la región. Y, bueno, continuando con la llenada de nuestro álbum, esta es la moneta que le ha tocado en este día, que es la séptima moneda de esta colección. Recordemos que estamos llenando este álbum de monedas ecuatorianas, y pues... No. Eso. Ahí va quedando, miren todos. Esto es lo que vamos trabajando en estos días, pues vamos a estar contando un poquito más de la historia de los presidentes ecuatorianos, y dando una pequeña opinión breve de lo que fue de su gobierno y de todo lo que han hecho. Recuerden que en los próximos días vamos a estar subiendo más videos de este tipo. Espero me sigan apoyando, y como siempre, no olviden suscribirse y darle like al video. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!